Hola, buenas. Capítulo 5,6. Hoy día vamos a revisar otra ley más. Ya llevamos tres leyes, cuatro leyes. La ley de Dalton que habla acerca de las prisiones parciales, o la famosa ley de Dalton sobre las prisiones parciales. ¿Por qué surge esta ley? Principalmente surge porque nosotros generalmente cuando trabajamos con gases, todos los ejercicios que vimos anteriormente eran como gases, era un gas. O sea, estábamos trabajando con un gas solamente. ¿Pero qué pasa si yo mezclo dos gases, tres gases, cuatro gases? Yo quiero estudiar la atmósfera, por ejemplo. En la atmósfera nosotros sabemos que hay más de un gas. Por lo tanto, se va a comportar, es exactamente lo mismo si yo tengo uno o cuarenta gases en un mismo volumen. ¿Qué va a pasar con las presiones? ¿Qué relación hay ahí? Bueno, esa fue la pregunta que se hizo Dalton. ¿Sí? Por el cual después él hizo su estudio y descifró que había una relación matemática entre todo esto y sacó y se le conoce ahora como la ley de Dalton sobre las presiones parciales. El objetivo de este video va a ser que vamos a aprender acerca del comportamiento de las mezclas de los gases y vamos a ver que es una especie de extensión de la ecuación del gas ideal. No es como que estemos trabajando otra cosa, sino que estamos trabajando sobre la ecuación del gas ideal. Dicho esto, lo invito a que se suscriban, a que den like, a que vayan a la página de Instagram, donde estamos cerca de llegar a los mil. Así que, bueno, si usted lo está viendo ya son mil, vaya a seguirnos igual de todas maneras. Dicho esto, vamos a ver qué quiere decir que es una presión parcial. O sea, entendamos primero esa palabra. Dalton, la ley dice presión parcial. Veamos que es una presión parcial. Definimos la presión parcial como las presiones de los componentes gaseosos individuales de una mezcla. Entiendo ese parcial como algo que es de eso nomás. Como si tengo 10 gases, una presión parcial va a ser la presión del gas 1, del gas 2, del gas 3, del gas 4, del gas 5, del gas 6. Esa es una presión parcial. La ley de Dalton nos dice entonces, la presión total de la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas ejercida por sí solo. ¿Qué quiere decir nuevamente esto? Se los voy explicando para que se vaya entendiendo. Si yo tengo dos gases, cada gas va a ejercer una presión individualmente. El gas 1 va a ejercer una presión 1 y el gas 2 va a ejercer una presión 2. La presión total del sistema, la que yo puedo medir, va a ser la suma de la presión 1 con la presión 2. Eso quiere decir, la presión total de la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones de cada gas ejercida por sí solo. Eso quiere decir. Usando la ecuación del gas Hidal, PB igual a NRT o pavo ratón, despejamos P, nos queda que la presión tiene que ser igual a la cantidad de moles por R por T partido en el volumen. Supóngase usted, para una especie A y B, que es lo más simple que podemos tener de una mezcla, puede ser A, B, C, D, E, F, G, A, todo el rato. Vamos a tener que la presión individualmente, individualmente, para la especie A va a ser la presión de A, tiene que ser igual a la cantidad de moles de A, RT partido en B, y la presión individual de una especie B, tiene que ser igual a la presión de B, igual a la cantidad de moles de B por R por T partido en B. ¿Por qué hacemos esa diferencia entre la cantidad de moles? Porque nosotros sabemos, por ley de Avogadro, que si yo tengo 10 moles de, no sé, un gas, y tengo un mol de otro gas, no es lo mismo, no es lo mismo en volumen, no es lo mismo en presión tampoco. Por lo tanto, la materia de gas sí tiene una influencia en la especie. ¿Y por qué no nos interesa tanto la temperatura y el volumen? Porque lo podemos considerar constante en un mismo sistema, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo mezclo? Tengo estas presiones parciales, estas presiones individuales de cada gas, y ahora los mezclo. Solamente tengo un solo recipiente con estos dos gases. Entonces, la presión total, entonces, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, o sea, la presión de A más la presión de B, que es lo que dije anteriormente. Y aquí lo tenemos, esta es la ley de D'Arto. ¿Sí? Y en general nosotros podemos escribir que la presión total de un sistema va a ser igual a la presión de cada gas que vamos a tener, de la presión del gas 1, la presión del gas 2, la presión del gas 3, y así sucesivamente. Nosotros entonces podemos denotar, fíjense que nosotros podemos denotar que la presión A es igual a la cantidad de lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Y yo puedo decir entonces que la presión total es igual a la cantidad de moles de A por R por T partido en volumen, más la cantidad de moles de B por R por T partido en volumen. ¿Sí? Si yo junto todo esto, en una sola ecuación, como tenemos el mismo denominador, tenemos R y T que son valores fijos, me queda esta ecuación de acá. Esto es matemática aritmética, si no entienden ahí, aplíquenlo ustedes a la matemática para que sigan el juego. Bueno, fíjense que queda que la presión total tiene que ser igual a R por T partido en B, todo eso multiplicado por paréntesis, la suma de la cantidad de moles de A y la cantidad de moles de B, donde la suma entre la cantidad de moles de A más la cantidad de moles de B tiene que ser igual a la cantidad de moles totales del sistema. ¿Esto qué información nos entrega? Bueno, que la presión total del sistema solo depende de la cantidad de moles que hay. Por lo tanto, se cumple que PB igual a NRT, donde N es la cantidad de moles totales en este caso. ¿Sí? No me importa si hay 8000 de tanto, no. La presión total del sistema, total, 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 está solamente ligada a la cantidad de moles que hay. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo expresamos la relación del número? Como ya, sabemos que la cantidad, la presión total es independiente a cada mol, sino que solamente varía de los moles totales. La presión total solamente depende de los moles totales del sistema. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos experimentalmente relacionar los moles de cada presión de gases que hay en una presión total? Como dice ahí, ¿cómo expresamos la relación del número de moles de un componente con el número de moles totales? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para eso, por ejemplo, si nosotros dividimos, ocupamos una relación, una relación entre la presión del gas A por la relación de la presión total. Si nosotros resolvemos esto, fíjense que la presión A, la presión del gas A tiene que ser igual a la cantidad del mol A por R por T, y todo esto partido en volumen. Y la presión total es la suma de los moles de A más B por R por T partido en volumen. Se nos va volumen, volumen, se nos va RT, RT, y nos queda que la presión de A partido por la presión total tiene que ser igual a la cantidad de moles de A partido en la suma de los moles que hayan, o sea, en este caso de A y de B. Eso se le denomina una fracción molar, ¿sí? La fracción molar, que es ese símbolo como una X grande de I, simbolizando A en este caso porque estamos calculando la presión de A. ¿Qué quiere decir la fracción molar? La fracción molar, entonces, es una cantidad adimensional, porque esa adimensional no tiene unidades de medida, porque si yo divido presión partido en presión, no me queda unidades de medida, solamente es un número. Es una cantidad adimensional que expresa, y ojo acá, la relación del número de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes, ¿sí? Y así es como nosotros podemos relacionar la cantidad de moles que aporta un gas con la cantidad de moles totales, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que la fracción molar I, siendo I cualquier gas, el que ustedes quieran, es igual a la cantidad de moles de ese gas partido en la cantidad de moles totales, donde la fracción molar, el XI, tiene que ser siempre menor a 1, ¿ya? Porque es una cuestión de probabilidad de matemáticas, ¿sí? El total es 1, por lo tanto, si la fracción molar es mayor a 1, es que está malo, ¿sí? Siempre la fracción molar tiene que ser menor a 1. Por lo tanto, yo puedo ahora escribir la presión de cada gas como la fracción molar que aporta al sistema. Por ejemplo, la presión de A va a ser igual a la fracción molar de A por la presión total. Y la presión de B va a ser igual a la fracción molar de B por la presión total, ¿sí? Donde la suma de las fracciones molares, o sea, la fracción molar entre A y B, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Porque 1 es el total, 1 es todo, ¿sí? El 100%. Por lo tanto, en general, nosotros podemos escribir que la presión de cualquier gas, o la presión de un... la presión I, la PI, tiene que ser igual a la fracción molar I por la presión total. O sea, que existe una regla general para nosotros poder calcular esa presión que está ejerciendo ese gas individualmente en un gas, en una mezcla de gases. ¿Sí? Eso quiere decir esa ecuación. Y, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la fracción molar, ya no podemos simplemente como calcularlo en un barómetro o lo que sea. Lo que calculábamos, un manómetro, también podemos calcular presiones total. Nosotros queremos calcularla... Nosotros calculamos la presión total en esas cosas simples de mercurio, milímetros de mercurio, lo que sea. Pero, ¿cómo calculamos la presión propia que está ejerciendo en el sistema un compuesto, un gas? Primero tendríamos que saber cuántos moles hay, porque así calculamos la fracción molar y, respecto a la fracción total, calculamos la presión inicial. Entonces, ¿cómo calculamos los moles? Bueno, hay técnicas mucho más avanzadas que no las hemos trabajado aquí, pero se usa con una técnica que es de espectroscopía de masas. Sí, cuando hablemos un poco de analítica, quizás, hablemos también de espectroscopía de masa. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahora. Bastante simple de cómo se relaciona esto. Para que, si no me entendieron, ahora quede un poco más claro. Nos dan una cantidad de moles. Nos dicen 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón, 2,15 moles de xenón. Y nos dicen calcular la presión parcial de cada de estos gases si la presión total del sistema es de dos atmósferas. Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos calcular? Nosotros sabemos que la presión de I tiene que ser igual a la fracción molar de I por la presión total. Por lo tanto, si me piden calcular la presión parcial de, por ejemplo, el neón, presión parcial de neón, tiene que ser igual a la fracción molar de neón por la presión total. ¿Cierto? Por la ecuación que nosotros vemos más arriba. Esta ecuación debíse la anotar, esta que está acá. ¿Sí? Me piden calcular la presión parcial. Yo sé que la ecuación de presión parcial es esta. Y, por ejemplo, la del neón. ¿Tengo la presión parcial del neón? No, es lo que quiero calcular. Tengo la fracción molar del neón indirectamente latente. ¿Cómo? Porque yo sé que la fracción molar es los moles de neón, o sea, moles de neón, que son 4,46, ¿partido en qué? Partido, lo que digo más arriba, partido en los moles totales. ¿Cuáles son esos moles totales? Bueno, los moles que aporta tanto el neón, 4,46, más los moles que aporta el argón, 0,74, más los moles que aporta el senón, 2,15. Y eso me da la fracción molar del neón. Resolvemos eso con calculadora en mano. Entonces, a mí me da que los moles totales, la suma de 4,46 más 0,74 más 2,15 me da 7,35. Por lo tanto, la división entre 4,46 partido en 7,35 es 0,607, aprox. Aprox. Por lo tanto, la presión parcial del neón es igual a 0,607 por la presión total que es 2 atm. Esto es permiso, vamos a dar la calculadora de nuevo por 2 y nos da que es un valor de aproximadamente 1,21 1,21 atm. ¿Qué quiere decir eso? Que el neón con sus 4,46 moles va a estar ejerciendo una presión en el sistema de 1,21 atmósfera. Pero nosotros no podemos calcular eso con un manómetro como siempre lo hemos hecho. Nosotros tenemos en el sistema 2 atmósferas de presión. Pero el neón está aportando 1,21 de esas 2. por lo tanto ahora tenemos que sacar la presión parcial del argón donde necesitamos la fracción molar del argón por la presión total. ¿Cuál es la fracción molar del argón? Bueno, nosotros sabemos que la fracción molar es la cantidad de moles de esa sustancia en este caso 0,74 partido en la cantidad de moles totales que dijimos que son 7,35 ¿Cuánto nos da eso? Calculadora 0,74 dividido en 7,35 y nos da un valor de 0,1 0,1 por lo tanto la presión parcial del argón es 0,1 por la presión total que son 2 atm ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da un valor de 0,2 atm Por lo tanto el argón con sus 0,74 moles está aportando al sistema con 0,2 atm de presión y ahora nos falta la presión parcial del senón el senón que va a ser la fracción molar del senón por la presión total la fracción parcial del senón tiene que ser igual a los moles de senón que son 2,15 por el total que ya dijimos que son 7,35 ¿Cuánto nos da esto? 2,15 dividido en 7,35 0,29 0,29 3 aproximadamente 0,29 3 por lo tanto la presión del senón es igual a 0,29 3 por la presión total que son 2 atm por lo tanto la presión que ejerce el senón en todo el sistema perdón la presión que está ejerciendo el senón individualmente es de 0,586 ¿Cómo sabemos que este resultado está bien? fíjense que nosotros dijimos que la presión que está ejerciendo solamente el neón es de esa la presión que está ejerciendo el argón es de esta y el senón es de eso por lo tanto por la ley de Dalton la suma de las presiones parciales o sea la presión del neón más la presión del argón más la presión del senón debiese darme la presión total ¿cuánto es la presión total? 2 por lo tanto hagamos la suma y si nos da 2 o cercano a 2 porque está bien y si nos da otro valor está recontra mega malo 2.1 lo voy a escribir aquí para que no se me confundan el primer dato que calculamos era 1.21 más 0.2 más 0.586 ¿cuánto nos da este valor? 0.2 más 0.586 el valor nos da 1.996 aproximadamente 2 ¿por qué no nos dio 2? porque por los decimales podría ir redondeando y ahí está entonces nosotros sabemos que la presión total es 2 pero la fracción molar o sea la presión que está ejerciendo esta mezcla de gases son esto que calculamos recientemente espero que se haya entendido y con esto terminamos la ley de Dalton que tiene bastantes muchas aplicaciones sobre todo cuando se quieren estudiar gases o composiciones de mezclas de gases nos vemos espero que les haya gustado y chao chao o o